¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy de vuelta por el canal de YouTube de BetTuerne un viernes más para dejaros hoy 4 pronósticos gratis de nuestros mejores tipster premium vamos a formar la super combinada de cada viernes con 4 pronósticos hoy de Fu Manchu, Doble Chan, TT Henry y Asian Connection como siempre os digo son pronósticos que llevan nuestros tipster en sus servicios premium así que lo que os recomiendo es que apostéis a las 4 selecciones por separado pero nosotros para regalar dinerito entre todos los seguidores del canal le metemos 10€ a la combinada que os voy a dejar por aquí y si salen todos los pronósticos verdes sorteamos los beneficios entre todos los que comentéis y le deis like al vídeo como cada viernes os deseo mucha suerte, esperamos repartir el dinerito esta semana y os dejo ya con los video análisis de los tipster, un abrazo a todos Hola que tal chicos, bienvenidos una semana más a la equinidad de BetTuerne soy TT y voy a dejaros una apuesta para este fin de semana como siempre en este caso nos vamos a ir a Guatemala, una de nuestras ligas favoritas y vamos a ir al partido que juega Santa Lucia contra Xelajú bueno, Santa Lucia es un equipo que cambió de entrenador hace un mes y medio creo que va a ir de menos a más ya que tenemos un equipo en el caso es un equipo súper fuerte ya hace justo el año pasado fue campeón de la liga y bueno, se paga 1,57 el empate no válido juega contra Xelajú que Xelajú para este partido viene de una racha bastante mala este fin de semana ya consiguió ganar pero creo que fuera de casa le va a agotar un poco más y pierde a su capitán y uno de sus centrales por lo que da una baja muy importante para el equipo y creo que ahí en defensa van a tener problemas así que vamos, nos quedamos con esta apuesta nos quedamos con Santa Lucia en empate no válido que creo que en casa debería dominar y viene de perder este fin de semana contra Comunicaciones que es el mejor equipo pero dio muy buenas sensaciones, perdió en el último minuto pero el equipo compitió muy bien y creo que va a ir con una moral muy alta y bueno, a revertir la situación en casa que como os digo, es un equipo bastante fiable así que nada, esperamos que Santa Lucia haga un buen partido y nos dé un nuevo acierto en la quiniela, ¿vale? que vaya todo bien, buen fin de semana, chao hola chicos, ¿qué tal? muy buenas a todos, ¿cómo estáis? aquí Víctor, ya sabéis distra profesional hace ya mucho tiempo aquí en la plataforma V2M con tres servicios Víctor Conexion, Global Conexion y Asian Conexion Global está pillado tiene lista de espera el Asian también y Víctor es el nuevo servicio que vale barato y es para todos los que estáis empezando y para el que tampoco, para el que no o sea, para el que lleve también tiempo también está muy bien calidad-precio está muy bien así que nada espero que os vayáis metiendo aquí a Víctor Conexion se están cogiendo todas las cuotas y demás y oye, estupendo nada, muy bien la semana pasada cuarto verde consecutivo en la quiniela así que muy contento y muy bien, además en la primera parte ya lo teníamos hubo ya algunas personas que lo dijeron salió bastante fácil así que muy contento vamos esta semanita ha bajado la cuota está a 1.53 había salido a 1.80 el DNB pero bueno se le ha metido dinero entonces se ha bajado la cuota está a 1.53 pero tiene, para mí, tiene valor tendría que ganar Calla ya la ganó fuera de casa además este partido se juega en la vida recomiendo verlo a las 12 a las 9 mañana porque es un gran es un gran partido se juegan los dos ganar el título y Calla superior así que debería ser un partido bonito de ver así que nada esta semana sí este es el este es el pick que voy a que voy a dejaros acordaros que nos vemos por ahí en Twitch algunas veces que pongo directo en el Twitch de Bet2Earn siempre en las quinielas y luego los tres servicios así que nada a ver si tenemos suerte es un verdecito espero que lo veáis que lo paséis un rato agradable y que sea ganando así que nada chicos un abrazo y nos vemos saludo gente que tal estáis bueno una semana más estamos aquí para la quiniela de Bet2Earn esta semana como sabéis pues es la famosa copa del rey no hay jornada de primera ni de segunda ni de primera federación aunque la veáis aquí aunque sí que es verdad que hay algunos grupos de tercera división que sí que van a jugar partidos por cuero porque no tienen equipos que vayan ahí y han decidido adelantar jornada pero bueno como todavía no hay prácticamente partidos pues nos vamos a centrar en la copa del rey esto como veis de primeras federaciones para la semana que viene así que de momento no lo vamos a tocar y vamos a ir a la copa del rey bueno como veis aquí igual los de primera contra equipos de referente contra equipos de tercera segunda federación primera y tal y hay bueno pues algunos como veis muchísima diferencia y están bastante reventados bajo mi punto de vista son partidos que deben de ser goleadas pero yo en todo caso me metería en directo cuando cojan algo más de valor porque ahora mismo meterte en un hándicam menos cinco y medio te pide seis goles de diferencia y bueno al final pues mucha diferencia que haya jugado en su casa este fin no va a hacer mal tiempo y eso va a condicionar bastante lo bueno que podemos decir es que es que pues al no haber jornada los equipos normalmente no reservarán ningún jugador irán con todo y como ahora se para por el mundial pues bueno los equipos como que sacaran toda la artillería querrán quitar el partido rápido como veis el Villarreal pues se paga se paga una cosa que es que no tiene ningún sentido de entrar bueno el hándicam menos seis cuando salió el hándicam menos tres y medio pero claro esas líneas duran lo que duran cinco o diez segundos y los pillan lo más rápido si fuera el otro partido que me gusta la Real Sociedad que pienso que también va a golear contra el equipo de preferente pero lo mismo te pide que gana de seis bueno pues se puede entrar pero en directo se va a pillar mejor seguro bueno mi pick para esta semana para la quiniela vamos a centrar en un día de una vez tengo varios tengo varios que me gustan pero el mal tiempo condiciona el tema por ejemplo Alcira Bilbao a ver condiciones normales el Bilbao debería ganar muy fácil a Alcira pero muy fácil entonces aquí me gusta el Amor no Amor no Marcan el en asiático me gusta el Handicam menos uno setenta y cinco pero pero bueno como hace mal tiempo está lloviendo el campo va a estar un poco jodido supongo que que nos podemos ir a otra cosa entonces bueno mi pick va a ser el Andorra contra el Manacor Manacor Andorra vale juega mañana que se clasifica Andorra a uno treinta vale combinado con el Cartagena vale vamos a Handicap Asiático que se va a pagar mejor Handicap Asiático menos cero coma cinco o que gana uno cuarenta y cuatro ese es mi pronóstico Andorra se clasifica Cartagena win ese es mi pronóstico pero luego como récords os dejo pues la Real Sociedad Handicap menos cinco y medio y luego Handicap menos uno setenta y cinco también os puedo decir que me gusta el Villarreal aunque ya yo os digo que se lampeta demasiado el Español también debe de cumplir el Handicap menos cuatro o veinticinco debería de salir los Handicap al primer tiempo deben ser buenos también pero eso ya lo dejo como recomendación y nada pues esperemos que salga todo bien y que se sume mucho esta fin de semana y nos vemos por aquí un saludo chicos buenas tardes soy Gonzalo Hurtado doble chance os dejo por aquí un pick para la guiniela es jornada de Copa del Rey y vamos a ir con una combinada cuota uno setenta y cinco combinados que hay menos de tres coma cinco goles en el recreativo de vuelo a Burgos combinado con que el Numancia no pierde en San Juan más cero coma cinco Numancia combinando ambas cuotas uno treinta y uno treinta y cinco da uno setenta y cinco bueno el motivo pues Burgos ya lo conoce todo el mundo es un equipo bastante under y jugando en Huelva en una eliminatoria de Copa que yo creo que será competida creo que será un partido cerrado como suelen ser los de Burgos aunque juegue con suplentes y luego el Numancia acaban de cesar al entrenador a Diego Martínez juegan en San Juan en un campo de cepa artificial que es complicado pero pero yo creo que que debería no perder o sea pasar la eliminatoria y mínimo lo cubrimos con el empate que no pierda entonces combinando ambas cuotas ya digo es uno setenta y cinco pues ese es el pie que ahora les puedo dejar esta semana muchas gracias un saludo que no pierda que no pierda